Por el pueblo donde yo vivo, pues que vamos a ir a hacer ahorita, en esta aventura de ahora, vamos a ir a ver como se encuentra la milfa, la que hemos sembrado, a ver como va, si ya creció, así que si ustedes quieren vivir esta aventura hasta allá, pues quédense conmigo, así que vamos. Ya casi, ya casi vamos llegando amigos, ya casi vamos llegando, solo vamos a trepar una cortecita más, para llegar donde hemos sembrado maíz, para que nos retoñe milpa, y sacar cosecha, así que ya vamos llegando amigos, hemos llegado aquí, a ver si ya nos nació la milpa, así que... Bueno amigos, ya estamos aquí, donde hemos cosechado milpa, y la verdad, me siento tan contento, porque ya nació la milpa, o sea, ya va la milpa para arriba, a pesar que hace poco la hemos venido a sembrar, ahorita les voy a mostrar como vaya nuestra milpa, así que... Así que amigos, así está quedando nuestra milpa, ya ha nacido, por aquí, está el otro, permítame, por aquí, está el otro retoño, ¿dónde está? Aquí, 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 aquí amigos, ya va naciendo la milpa, gracias a Dios. Aquí, aquí, en todo este terreno amigos, donde hemos sembrado la milpa, pues gracias a Dios, la milpa ya se está dando, ya va para arriba, les muestro otra. Ahí está la milpa amigos. Y así sucesivamente va la milpa para arriba amigos, vamos a ir a ver más para allá, y así es amigos, así es sucesivamente como la cosecha se va creciendo. Después, creo que como a los ocho días, sí, como a los ocho días, creo que nace, porque, si no me equivoco, fue el lunes, no, ni en los ocho días. Quiero ver, si fue el lunes, si no me equivoco, fue el lunes que venimos a sembrar, martes, terminar de sembrar, y luego fumigar, porque se fumiga, este, cuando no haya siembra. Y aquí les voy a mostrar, donde nosotros veníamos, lo que es, a traer agua para fumigar, ahí está nuestro pozo. Uy, esto es lo que tengo que ir con cuidado, no patear la milpa, porque ya tenemos cosecha amigos. Y aquí pues, así es la vida en el campo, así nos andamos, así se trabaja, para tener el sustento de cada día. Ay amigos, ya nos sentimos contentos, pues, porque ya está la milpa, va naciendo, toda la milpa, va naciendo amigos. Y pues, ah, si Herbert está viendo este video, de lo que te perdiste Herbert, de lo que te perdiste, porque, ya no viniste a trabajar aquí conmigo. Te perdiste la soda, hijo, saludos bicho, bueno pues, así va la milpa, aquí les voy a mostrar como va. Así va la milpa amigos, gracias, adiós, ahí va la milpa naciendo, aquí tenemos otra, la otra. Ahí va pues, la milpa, gracias a Dios, gracias al Señor, los que nos permite tener, los que nos permite cosechar, o sea, nosotros mismos poder cosechar algo, eso es muy bueno. Ay, que caliente está el agua, eso es muy bueno amigos. Así para los que no conocen, los que viven en el extranjero, y pues, tienen aquello pues de conocer el campo donde ellos van, o sea, donde ellos estuvieron alguna vez, les tocó trabajar en la milpa cuando estaban pequeños, les tocó sembrar, que más fumigar, aquí voy con cuidado amigo, fumigar, sembrar, y también aquellas regañadas que le daba a su papá, pues, obviamente, y pues, así es amigos, siempre se sigue esa tradición, de los más pequeños a los más grandes. Ahí ya aprendiendo también cada día más, como pueden ver de aquí, se mira la calle, se mira la calle principal que pasa por allá, y así amigos, solo les dejo unas tomas de cómo va la milpa, y así el video, un video corto, porque no es mucho, este video creo que va a quedar corto, solo venía a enseñarles cómo iba la milpa, obviamente no pude grabar cuando andábamos trabajando, porque obviamente no se podía, como iba a andar grabando, trabajando, no se podía, pues, cómo iba a andar con la cámara, aquí, aquí, no. Bueno, solo les dejo unas tomas medio bonitas, para que miren cómo va la milpa, y todo eso. Así que, hasta aquí con este video, no olviden suscribirse, activar siempre la campanita de notificaciones, compartir en las redes sociales, obviamente, es muy bueno que ustedes compartan, y que venga el apoyo para seguir conociendo más. Aquí vamos a ir, este, en el transcurso de la milpa, hasta que nos vaya a dar elotes. Aquí vamos a ir grabando, cuando vaya chiquita, cuando vengamos a abonar, posiblemente se podría grabar, pero así es amigos. Bueno, voy a dejarles unas tomas, más o menos, para que miren cómo vaya la milpa, así que nos vemos. Hasta en el próximo video, no olviden suscribirse y compartir. Y comentar también, si ustedes trabajan en la milpa, o si están en el extranjero, pues, si extrañan esto, lo que es de la agricultura, así que hasta aquí con este video, nos vemos en el próximo. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.